Amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Marco Tapper, nos encontramos en Premios de la Radio y el día de hoy les vamos a estar llevando toda la cobertura, todo lo que va a pasar aquí en la alfombra roja. Se está celebrando lo más sonado del regional mexicano, como ya saben, toda una tradición. Esto ya es año con año, nos encontramos aquí en Expo Santa Fe, en la Ciudad de México. Así que nosotros vamos a estar al pendiente de cada detalle de lo que va a pasar en esta alfombra. Muy bien, muy contenta y emocionada. Creo que es importante que haya este tipo de eventos que honra la música mexicana, la música de nuestro pueblo también. Muy contento, la verdad, de seguir aquí, acompañado de todos mis compañeros, nuevos exponentes y pues que la música de nosotros nos sigue haciendo camino. Me siento muy bien, la verdad, estaba yo en los ensayos, va a ser un número muy, muy, muy bonito, se lo merece. Mis respetos para ella, la reina y pues nada, va a ser algo muy bueno. Todos los premios, les digo desde ahorita, no es por nada, pero está el opening. Gracias a Dios que una vez más estamos aquí presentes, que la gente no se olvide de nosotros y pues sobre todo, muy agradecido con la producción de premios de la radio por volvernos a invitar. Vamos a cantar dos canciones, tenemos tres nominaciones y pues esperamos llevarnos a perdida una a la casa. Ay, bien emocionada. Hoy vamos a conducir, a cantar, estoy nominada, gracias a Dios y pues, voy a enfadar a la gente en la casa. Bien contentos, tenemos la nominación a Mejor Corrido del Año con Soy el Ratón. Muy bien contentos, quisimos venirnos de traje de ratoncito, ¿por qué? Porque venimos con el honor al corrido. Felices de la vida, mi querido Marquito, de dulce y picante, siempre en todos lados, al pie del cañón, en la chuleta. Es mi segunda vez después de muchísimos años y súper contenta de verdad de poder disfrutar de la música, de la esencia de lo que es México. Bien, la neta, estamos muy felices de poder saludar a tanto colega, a tanto personaje por acá, también a usted, está tu medio de comunicación, muy felices aquí en Premios de la Radio y pues contentos. Todo muy bien, hay muchas sorpresas ahorita por que vamos a sacar un nuevo material y un saludo para toda la gente. Emocional, la primera vez en Premios de la Radio, entonces estamos muy, muy contentos. Estos premios tan importantes aquí en México. Sí, carnal, al mero millón. ¿Todo bien? Simón. Así es, un gran éxito que has tenido, ¿te esperabas este éxito? Pues no, nunca pensábamos, pero hasta aquí andamos echándole muchas ganas. Muchos colegas de la música. Muy bien, estamos muy emocionados de estar aquí presentes. Gracias a Dios es nuestro segundo año, ya todo el mundo ya nos ubica. Gracias a Dios estamos nominados a cuatro nominaciones y estamos muy contentos. Sí, la verdad es que estamos muy emocionados de estar el día de hoy y sobre todo de poder presentar un premio que la verdad es que estamos súper emocionados. Es nuestra primera vez, entonces estamos muy ansiosos. Muy bien, contentísima, la verdad emocionada porque nuestra música regional mexicana nos enorgullece y obviamente nos conecta el corazón. Bien contento, la verdad, aquí andamos representando México entero, su compa Jay Sánchez. ¿Cómo te sientes? Contento, la verdad, muy contento y agradecido, feliz de poder estar acá en Premios de la Radio. Ojalá que no sea el primer año, que sea año con año, pero pues aquí estamos trabajando. Muy bien, muy contenta, muy orgullosa de ser parte de ese homenaje a mi esposo Chalino Sánchez. Pues me siento muy orgulloso, realmente es un honor estar aquí, más viniendo desde Estados Unidos a la Ciudad de México. Bien, muy emocionada, mi primera vez que vengo a los Premios de la Radio, aquí voy a estar en la alfombra roja y conviviendo con muchos amigos. Contento de estar aquí de esta noche, por primera vez en la Premio de la Radio y pues muy contento. ¿Qué tal Marco? Contentísima, emocionada de estar por primera vez en Premios de la Radio y por supuesto estar al lado de grandes talentos que desde pequeña he admirado. Bien, bien, bien contentos, emocionados, porque tenemos cinco categorías, cinco nominaciones, es la primera vez que somos la banda más nominada en los Premios de la Radio, entonces venimos muy emocionados, contentos. Eh, saludos, puro, corrido, tumbado, acá andamos en los Premios de la Radio 2022, echándole vergazos con la actitud y las ganas de siempre. Pues estamos muy contentos, muy felices de estar formando parte de este bonito evento, este, y pues más, aún más todavía no, por estar nominados en dos categorías, como Canción Cierreña del Año y el Grupo también del Año, entonces, este, pues ahí se imaginará lo que sentimos y pues agradeciendo a toda la gente por el apoyo que nos ha brindado. Muy bien, muy feliz de estar aquí en los Premios de la Radio, un saludo para toda la gente que nos está viendo. Un año más, fíjate, no lo puedo creer, es, siento que la vida desde la pandemia va más y más rápido cada vez, pero contenta de estar aquí, eh, son muchos amigos míos, colegas que van a estar haciendo cosas muy bonitas el día de hoy, y yo creo que es bonito celebrar especialmente estas premiaciones porque son de los nuestros, son regional mexicano, ya he visto que hemos metido hasta fusiones dentro de la premiación y me gusta mucho eso, pero sobre todo porque estamos viendo pues que la música regional mexicana ya está traspasando más y más barreras, eso para mí es muy importante. Pues que te puedo decir, súper contento, emocionado y agradecido también con la gente de Los Ángeles que nos brinda la oportunidad de volver a venir a presenciar un evento tan importante que son los Premios de la Radio y pues motivado más que nada. Bien, gracias a Dios, súper contentos, felices y contentos de que ahora está mi esposa acá siendo parte también de la conducción, me da mucho gusto. Sí, bueno, ya vino mi media naranja porque ayer me estuvo entrevistando y le digo, bueno, faltaba mi media naranja, pues muy contento ya a disfrutar este momento, a vivirlo. Feliz, feliz, ahora acá en el DF, en los Premios de la Radio, saludo a ti, a todo tu programa y pues aquí estamos en la alfombra de los Premios de la Radio y gozando. No, pues muy bien, agradecido por la oportunidad, gracias a Estrella TV y Azteca que nos han dado la oportunidad de estar aquí en la alfombra como cantantes, nosotros estamos representando la música de Tropical. Hacer un espectáculo para nosotros los mexicanos como nos lo merecemos, una producción de primer nivel, un show de primer nivel, un artista de primer nivel. Muy feliz, creo que son unos premios muy valiosos que a la gente pues le gustan mucho. No, pues la verdad nos sentimos bien contentos, se miró la emoción desde el día de ayer que estuvimos en los ensayos y pues aquí andamos echándole ganas ahora. Hola, contentísima de estar aquí, es noche de premios y bueno, pues enhorabuena para todos los nominados. Oye, pues es un privilegio para nosotros estar aquí entre tantos y tantos amigos y tantos artistas que nos topamos por todos los callejones de los laberintos de este bonito lugar. Muy contento, voy a ser conductor como una vez más y me da mucho gusto de verdad de venir a Ciudad de México, es una experiencia cuasi religiosa, la mera verdad. Ya, pues ya son varios años que los que andamos aquí, pero pues gracias a Dios feliz, feliz de seguir vigente sobre todo en el gusto de la gente y pues a ver si ganamos por lo menos un premio ahora. ¿Qué son los premios de la radio? Son premios que tienen muchos años, que están cumpliendo muchísimos años de aniversario, que es la segunda vez que están en México, pero después de la pandemia regresan a través de ACK1 también y con una producción increíble, porque la pandemia no nos dejaba. Fíjate que para mí siempre es un honor acompañar a Pepe y a grandes amigos cada año en este evento. Y la verdad, hoy vengo con mi amigo Horacio Palencia y es muy grato encontrarte siempre amigos. Muy emocionado y muy afortunado de estar aquí en este festival que premia a la música regional mexicana. Muy bien, muy bien, muchas gracias, aquí muy contento, una experiencia nueva para mí y pues aquí traemos mucha música, muchas cosas nuevas y pues muy contento de poder estar por primera vez aquí en una alfombra roja en los premios de la radio. Pues bien feliz, ya sabe, trabaje y trabaje y sí, la neta se concentra un chingo de talento aquí hermano. Contento por la nominación, agradecido, colaboración del año con mi compa Luis Sierra Conríquez y bueno pues agradecido, encantado de la vida. Nos sentimos muy contentos, estamos muy felices de estar por acá conviviendo con nuestros colegas y sobre todo por la invitación, le agradecemos. Contenta, feliz, orgullosa, representar a las mujeres en el regional y pues a darle con todo. Han recibido bastante bien y contentos por estar nominados como mejor agrupación Norteño Sags del año, así es que contentos de andar por acá en estos bonitos premios y la senda norteña presente. No, muy contentos la verdad y un honor de poder estar aquí pensando en esta alfombra con tanta gente tan importante y varios amigos saludándonos, reencontrándose. No, muy contentos, no nos lo esperábamos y bien agradecidos con toda la gente que nos apoyó, nuestros colegas y pues todo el mundo que está ahí apoyando a Marca Registrada. Alex aquí en los premios de la radio y pues tenemos muchos proyectos por venir pero ahorita andamos medio nerviosos por las nominaciones que tenemos la verdad. Este video fue patrocinado por Arreola Entertainment y Perfect Image Collision Center. Se vienen muchas cosas, también mucha música nueva. Muy bien, oiga, muy bien, son los primeros premios de la radio a los que me toca acudir y nos sentimos bien machinados, neta.